calle 64 con 69 acá hay un ciber san juan 64 en donde aparecer a partir de las 9 de la mañana encuentran el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino según datos preliminares asesinado con una arma blanca pero eso es extraoficial se encuentra aquí la unidad especializada en el crimen a un costado se encuentra el semefo hay elementos de la ssp de grupo roca de la policía municipal aquí en este lugar donde desde temprano también se acordonó la zona para evitar que se contamine la escena del crimen precisamente y bueno pues eso sucede aquí en frente de san juan la mañana de este de este jueves ya en donde una persona aún desconocida pierde la vida dentro de un de un ciber un reportero soy en san juan y